Era un sueño mío que quedó desde mi chiquita. ¿Qué será? Yo no sé por qué mi cuerpo cambia de algún día y siento que yo ya no soy la misma. ¿Qué será? ¿Qué será ahora? Se sienta la mujer en mis dos días y poco a poco se muere la niña. Se sienta la abertura de la vida. Ahora, en suerte como un sol la primavera, mis sueños se convierten en promesas. Se ha caído el corazón de cristalera. Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente. ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé. ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día y siento que yo ya no soy la misma? Yo no sé por qué mi cuerpo cambia de algún día y poco a poco se muere la niña. Yo no sé por qué mi cuerpo cambia de algún día y poco a 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 poco. Yo no sé por qué mi cuerpo cambia de algún día. ¡Gracias!